¿Qué es Van Gogha Life? Van Gogha Life se suma a la labor de democratización de la cultura y sobre todo a la agenda cultural del 2020, pero de forma disruptiva. Lo que queremos es que más mexicanos puedan entrar a una carpa, una experiencia donde haya arte, entretenimiento, gastronomía, aromas y eso sea una forma nueva de pensar fuera de la caja. Los precios son muy accesibles. Este proyecto en otras ciudades del mundo cuesta 400 o 500 pesos. En la Ciudad de México lo traemos a la mitad, 225 pesos, súper accesible para que todos los mexicanos puedan acceder. Y aquellos mexicanos que tengan ingresos menores para que una familia pueda asistir a Van Gogha Life, tenemos horarios en las mañanas, de 8 a 10 de la mañana, el día de museos y vamos a tener algunas otras promociones gratuitas durante el tiempo que ustedes los mexicanos nos dejen estar aquí. Hoy estamos en la Ciudad de México y queremos otros 3 o 4 estados más y si se pudieran 30, sería lo mejor.